Una pregunta antes de una consulta, o sea, todo es referente a que ahora... Tranquila, acá viene algo Porque, o sea, mi vida no gira en torno a ninguna persona, a ningún hombre Paula Arias cumplió con su promesa y estuvo luego de mucho tiempo cara a cara con los conductores de América Hoy Donde esta vez estaba dispuesta a responder de todo y de todos ¿Será esto cierto? Pues veámoslo Uy, no vino acá a chequear a todos 5% de grasa corporal 5% de grasa corporal Oye, esto es Paula Imagino que hay varios pretendientes, Paula, porque es una mujer Ahí está, ahí está que las chicas quieren hablar Mira, ni tiempo ni para dormir hay Muchos pretendientes, obviamente, pero nadie con la aprobación de Paulita Eso Uy, o sea Los conductores al tenerla de frente, claro que aprovecharían la oportunidad para preguntarle sobre su vida amorosa Y con esto, nos referimos a que nos cuente qué pasó o sigue pasando entre ella y el futbolista Eduardo Rabanal ¿Qué es lo peor que recuerdas de tu relación con Rabanal? Es decir, que él no te supo cuidar, te faltó No, detalles no voy a ir O en general, digamos, en general no te gustó No voy a hablar de nadie en especial Así, este, este, no estoy en mi vida O sea, simplemente evitar Nada más dar comentarios O decir detalles que no quisiera hablar, de verdad O sea, ya el público vio Lo que pasé Lo que pasó Lo que sucedió Y ya está Sí, todos lo vimos Porque él sigue poniendo historias, ¿no? Al final es una Al final es una La que siente La que La que puede sufrir La que se puede levantar La que lo puede superar O sea, nadie va a sentir aquí Porque acá se acaban las cámaras Ah, no, por supuesto Cada quien va Cada quien va con su historia Pero él también Si bien es cierto Paula dijo que le pueden hacer las preguntas que ellos quieran Pero eso sí Eso no quiere decir que la cantante entraría en detalles Con esta respuesta, Paula Eduardo Rabenal es un capítulo cerrado en tu vida Ya lo estoy diciendo Voy a cerrar mi cofre en mi día privada Ya desapareció Discúlpame, Paulita Ay, no, Dios Es cierto que tu última relación se acabó por Tenemos opciones A. Infidelidad B. Distanciamiento C. Por diferencia de edad D. Porque no veías Un buen futuro Y también le sumo Ninguna de las anteriores No, no le sumas No, no, no Tienes que recordar Por favor, mi querida Paula A ver, ¿qué responde Paula Arias Ante esta pregunta? Fuerte Bueno, hay cosas que ya ni siquiera se preguntan ya Por todo lo que ha pasado, ¿no? Pero, como le digo ¿Para qué dar detalles? Que es algo que se ha mostrado a nivel nacional Entonces, prefiero evitar Prefiero dejarlo ahí Pero la paciencia de Paula Arias Se acabaría de un momento a otro Ya que la cabeza de son tentación Al notar que todas las preguntas Eran relacionadas a su vida amorosa No dudó en poner el parche en vivo Aclarando a Edson y a todas las conductoras Que su vida no solo gira en torno a un hombre Veamos Una pregunta antes de una consulta O sea, ¿todo es referente a que ahora...? Tranquila Acá viene algo Acá viene algo Porque, o sea, mi vida no gira en torno a ninguna persona A ningún hombre Eso me gusta Pero a la gente nos encanta saber Hay muchos temas más Toda la vida el público quiere saber No, o sea No solo él En varios programas te he visto hablando de esto, Paula Pero eso me interesa hablar ¿Cuál? ¿De qué quieres hablar? Hace mucho tiempo yo dije que no voy a declarar Y no he declarado en ningún programa Que me venga un programa a decir que yo declaro en estos días Yo no he declarado en ningún programa ¿Qué temas te gustaría declarar, por ejemplo? No, o sea, hay muchos temas más No referente a una sola persona que de verdad Ya dije, no voy a dar ni siquiera detalles ni explicaciones ni nada Porque ya es mi vida privada En algún momento a cualquiera de aquí que está presente Le ha pasado públicamente Pero esta pregunta no guarda relación con nadie Y también lo ha pasado y la han questionado Y la han juzgado y le han dicho de todo Pero mira, esta pregunta Que han aprendido, han avanzado y ahora están felices Pero creo que Paula tú lo estás viendo solo Si bien es cierto, Paula Arias tuvo una relación anterior bastante problemática Y ahora que está soltera No le cierra las puertas a conocer a un buen hombre Que claro, primero se gane su corazón Y no la mete en problemas nuevamente Como sí sucedió con el ex pelotero Yo no cierro las puertas del amor, de verdad Yo soy una persona que sí cree en el amor Soy muy romántica, soy muy cariñosa Cuando me enamoro entrego todo Apoyo, respeto O sea, yo sí soy una mujer así Si en algún momento llega a pasar esta oportunidad Como a toda mujer Bienvenido sea Y espero y deseo que sea para toda la vida Claro que sí, va a llegar Paula Pero bueno, Paula Arias cumplió con su promesa y respondió de todo Aunque por un momento aclaró que no toda su vida gira en torno a un hombre Pero de todas formas nos ha dejado en claro Que por más que tuvo una pésima relación con Eduardo Rabanal Eso no significa que no se dará otra oportunidad más adelante Pero esta vez con un hombre que realmente la merezca Así que por ello, ella ahora será mucho más cuidadosa ¿Y tú? ¿Qué opinas? Déjame saberlo en los comentarios Muchas gracias por ver este video Suscríbete al canal y nos vemos en el próximo Aquí en A.E.I. Gossip ¡Suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video!